El Día Internacional de Limpieza de las Costas también se celebró en Nicaragua. Por séptimo año consecutivo, voluntarios del país se unieron al esfuerzo internacional que promueve la Organización para la Conservación de los Océanos. Los trabajos de limpieza se realizaron en 32 playas del Pacífico, 6 ríos y en las próximas semanas hará también una campaña en la costa caribe. El lago de Nicaragua es uno de los sitios de mayor importancia para los nicaragüenses, para los centroamericanos y para el mundo por ser un reservorio de agua importante para nosotros. Hoy vamos a tratar de darle un respiro a través de reducir la cantidad de basura, de plásticos, de material no reciclable que está llegando a nuestro principal recurso de agua en este país. El principal punto de recolección de residuos fue la costa del lago Cozibolca, donde incluso la embajadora de Estados Unidos, Phyllis M. Powers, colaboró al recoger basura de la playa. Basura que plantea una amenaza a nuestro medio ambiente, a nuestra salud y a nuestras economías. Nuestras decisiones cotidianas pueden ayudar a resolver el problema de la contaminación de los desechos marinos. Familias completas unieron a la iniciativa y además llegaron jóvenes estudiantes del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano.